Música Sociedad a casi 12 años del asesinato, el caso Nora Dalmaso podría tomar un repentino y resonante giro. En las últimas horas, se supo que el fiscal a cargo de la investigación, Luis Pizarro, decidió citar a indagatoria al viudo, Marcelo Macarrón. La cita es para el martes a las 11,30. Allí, Macarrón podría ser notificado de una nueva imputación en su contra por presunto, crimen por encargo por motivos económicos, según informó Cadena 3, Miramas, Masey, sobre los malos policías, los sacamos a patadas de la fuerza, además, el mismo medio aseguró que, no se descarta, que el viudo, que está en libertad bajo fianza, sea detenido. Vale recordar que ya está imputado, por homicidio calificado agravado por el vínculo. Pizarro es el quinto fiscal que queda a cargo del caso, que comenzó el 26 de noviembre del 2006, cuando Dalmaso fue hallada asesinada en la cama de su casa en Río Cuarto. ¡Gracias!